Hola, soy Álvaro, y voy a hacer nuestro programa sobre las guarderías. También he hecho un trabajo escrito que le voy a pasar por las manos. Índice, introducción, TED, creación, donde se titula, instalaciones, titulación requerida del personal, en el trabajo en Madrid, horario del centro, actividades virtuales, evaluación, bibliografía y film. Introducción, antes de empezar diciendo que voy a hacer una breve introducción. La educación infantil es el primer nivel educativo en el sistema español y no tiene carácter obligatorio. ¿Qué es creación? El término de guardería proviene de que antiguamente se entendía como guardar niños, en un sentido literal. Al día de hoy ha pasado a llamarse escuela infantil. Una escuela infantil es un centro educativo donde se entiende el niño, en este caso del primer ciclo, es decir, de edad entre 0 a 3 años. La guardería en la que yo me centro se llama la escuela infantil Aparela, que se creó en el año 1978. ¿Dónde se sitúa? El centro se sitúa en un cuadro rectangular, edificado en la planta baja, con una disposición de dos de sus labios medianeros. Y si no sabes qué significa medianeros, podré pinchar en el enlace. Y de la otra va uno en la parte delantera, que da a la calle, calle La Paz, y otro en la parte trasera, que da a la calle sin convalación. Como podéis ver, aquí estaría la escuela, la guardería, y aquí la esfera en donde está. La instalación a la superficie construida es de 250,12 metros cuadrados. Están divididas de la siguiente manera. El acceso principal, con 11,39 metros. Recepción, 7,9 metros. Aula de niñas de 0 a 1 años, 24,50 metros. Aula de niñas de 1 a 2 años, 36 metros. Aula de niñas de 2 a 3 años, 31,83 metros. Aula de niñas, 3,31 metros. Entradas, 5,17 metros. Distribuidor, 9,79 metros. Y el término cuadrado, 6,80 metros. Tiene muchas partes, pero yo he nombrado solo lo más importante. Y la de habituales, 7,17 metros. Cocina, 8,63 metros. Aula de niñas de 2 años, 31,72 metros. Aula de múltiples, 32,45 metros. Aula de niñas, 6,68 metros. Acceso al servicio, 15,14 metros. Y el patio, 245,84 metros. Distribución de querida. El centro de educación infantil es el primer ciclo. De 0 a 3 años. Y lleva nada con trabajo extraordinario con los niños y niñas de tan temprana edad. Y todo ello no sería posible sin el trabajo de educadora formada e implicada por y para los 5 años. Por ello, para ser educadora en una escuela infantil, se requiere una preparación y una titulación específica que son. Diplomado o diplomado en educación infantil. Técnico superior en educación infantil. ¿Quiénes trabajan allí? Aquí, allí trabajan Ana Belén Guerrero Moreno, de directora y educadora. Fabi López Ostega, de educadora. Aurora Gutiérrez Moreno, de educadora. Vanessa García Vile, asistente infantil. ¿Qué significa asistente? Asistente, es que sirve de apoyo a todas las unidades, a todas las clases. Manuela Pérez Cobo, del empleador. Horario del centro. La escuela infantil localera permanece abierta, desde las 7 y media de la mañana hasta las 2 del mediodía, ya que no ofrece un servicio de comedor. Vuelve a abrir a las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Si ofrece el servicio de aula matinal, de 7 y media a 9, al que acuden los niños cuyos padres entran temprano a trabajo. Actividades en estas edades de los niños atienden al desarrollo del movimiento, al control corporal, el lenguaje, las relaciones sociales y el descubrimiento del entorno inmediato. Se realizan actividades como experimentos, escuchar música, aprender a observar, psicomotricidad. Psicomotricidad significa ejercicios de gimnasio. Es escuchar cuentos, además, los relacionados con la higiene y el descanso personal de cada niño. Es decir, el cambio de pañal, el semio, la comida. Vestuario, debido a que es un trabajo muy activo, requiere una ropa cómoda y un calzado adecuado, puesto que pasan mucho tiempo de piel. En esta escuela infantil suelen llevar. Un pantalón blanco con elástico. Y una bruja con bolsillos de color llamativo, como son roja, verde, amarillo. Y en un bolsillo tiene el nombre de la escuela infantil y un ayuntamiento de Villanueva-Mecilla, porque la escuela infantil acorela está gestionada por el ayuntamiento de Villanueva-Mecilla y la Junta de Andalucía. Aparte de ello también tienen que ver unos perros, como estos. Valoración. Este trabajo me ha gustado mucho, porque he podido pasar más tiempo con mi familia, especialmente con mi madre. Y no he tenido que buscar información en Internet. Espero volver a repetirlo. Bibliografía. Para este trabajo no he necesitado buscar información en Internet, excepto para buscar alguna imagen. Y la información la he obtenido de una entrevista fácil a mi madre y de la gloria de la escuela infantil acorela. Fin.